Música Quise arrancarme tu querer Pues tu amor es mi castigo No estoy queriendo en mi lugar Más debo conquistar No lo coincido ¿Por dónde voy? No estoy queriendo en mi lugar Este dolor que me cancina Vuelve a mi lado Por tu amor Que evita este dolor Que me arruina No lo coincido ¿Por dónde voy? No estoy queriendo en mi lugar No lo coincido Vuelve a mi lado Por tu amor Evita este dolor Que me arruina Evita este dolor Que me arruina No lo coincido No lo coincido No lo coincido No lo coincido